Al cumplirse nueve días de la muerte estrangulada de Estegui de León Salcedo en el distrito municipal José Conteras Villatrina del municipio de Moca, parientes y vecinos esperan que las autoridades profundicen las investigaciones. Pagan por su centro y nosotros lo único que nos tranquiliza y nos está tranquilizando es que las autoridades están haciendo el trabajo y queremos ya que directamente esas personas que dicen que directamente hay más y sabemos que directamente no fue solo que lo hizo. Este problema que estamos pasando y queremos que las autoridades competentes aclaren esto, que nos den un alivio, que nos digan, que busquen quién fue el culpable de esta situación. Y ellos con temor a represaria, que fueran tomar represaria, no decían nada, lo callaban, ¿entiendes? Y hay más personas involucradas. Otros dolientes destacan el trabajo de los investigadores y plantean que no descansarán hasta ver tras las rejas a todos los responsables. Que sigan así como van resolviendo este problema porque hasta que haya uno tienen que seguir buscando hasta abajo de la cama que esté. Que continúen trabajando como lo están haciendo y que continúen investigando porque si hay dos o tres deseamos que todo caiga. Por la muerte de la joven mujer, una persona guarda prisión en Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro.